Don't wanna smile, if it takes just a little while, open your eyes and look at you. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan todos? Bueno, espero que estén pasando un lindo día y que si todavía no quieren planear la comida, bueno, marchamos, ¿eh? Porque ya tenemos casi todo pronto acá para hacer unas riquísimas lentejas. Como dijimos ayer, decidimos empezar a despedir el invierno. Y hoy preparamos casi uno de los últimos platos de esta estación. Así que vamos a presentarlo y ahora les cuento cómo prepararlo. Presenta Puré de Papas Río de la Plata, el más suave y cremoso. Río de la Plata, siempre es bueno. Hoy los convidamos con unas deliciosas lentejas a la crema. ¡Uy, qué rico! Muy bueno este plato. Y ya le vamos dando salida al invierno. Ya está, ya está, ya fue, ¿eh? Bueno, vamos a anotar lo que vamos a necesitar. Vamos a usar tres tazas de lentejas cocidas. Una cebolla, una zanahoria, una taza aproximadamente de arvejas, 100 gramos de panceta, algunas hojitas de laurel. Festejan. Una taza de salsa de tomate, agua o caldo, eso solo si necesitamos. Un poquito de sal y pimienta. Y dos tazas aproximadamente de salsa blanca que la vamos a hacer ahora. Y queso rallado para terminarlo. Bueno, riquísimo este plato. Me vas a acordar a mi madre en mis épocas de niña, porque nos preparaba a veces esto. Bueno, le hicimos ahí algunas variaciones, pero el espíritu es el mismo. Así que bueno, vamos a recibirlo a él. ¡A él! ¿Dijo panceta? A la pieza fundamental de este equipo. El cocinero favorito de todos y de todas. Ah, te dio como vergüenzita. Era demasiado, ya me metí. Buen día para todos, ¿cómo están? ¿Dijiste panceta, de verdad? ¿Escucharon bien, muchachos? Solo 100 gramos vamos a dejar. Y donde empiecen a jorobar con el tema, 50. ¿Estamos? Hoy la panceta la pica Catalina de Pacheja. ¡Ay, qué llenar! Yo voy a picar la cebolla, obviamente. Y hoy voy a disfrutar más que nunca de picar la cebolla, porque mirá qué rico que se ve. Ya está, ya está. ¿Cómo va? ¿También todo bien acá? ¿Sí? ¡Sí! ¡Bárbaro! Muy bien, dale. Cambia de tema. Muy bien. Bueno, vamos comenzando. Vamos a preparar estas ricas lentejas a la crema. ¿Las últimas del invierno? Y capaz que sí. Sí, ¿no? Yo digo de ir, vamos dándole salida. Ayer la abuela me regaló un tupper de lentejitas, guisito de lentejas, y me dijo, las últimas, el último guisito que te mando. Ya, viste, estamos dando por finalizada la temporada, creo, ¿eh? Sí, si Dios quiere, me dijiste. Aunque, bueno, pero yo creo que este... ¡Ya llegó la primavera! ¡Ojalá! ¡Claro! No, Martín, ojo porque me parece que... Dile que este veranillo me huele raro a mí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué veranillo, primero? Este veranillo. Estas temperaturas de hoy, que van a haber 18 grados, 20 grados, no sé qué. Y porque me parece que esto es la antesala de un... La calma que precede la tormenta, digamos. Algo así, algo así. Creo que no se entusiasme mucho. Pero igual, vamos a aprovechar, mientras dura, vamos a aprovechar, ¿no? Claro, qué linda la primavera, qué ganas de que lleguen, como tienen tantas ganas nuestro amigo Martín Pacheco, que ya tiene ahí un tema. Qué época linda la temperatura, la primavera, ¿no? Sí. Con la temperatura ya más amigable. Es una de las mejores, ¿no? Mejor que el verano también. ¿Por qué no hace tanto calor? El verano para mí es la peor, ¿eh? No, no. Sí. No es la mejor. Verano. Verano el mejor. Mejor el verano. En todas las cámaras ya está la cervecita, la playa. No, 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 no. El pato, que ustedes ya lo conocen, me hace señas. ¿Qué decís vos, Martín? Ay, que no comprenda fuego. ¿Vos sabés que a mí me gustan todas las épocas, en realidad? No quiero ser... No quiero acomodarme con la respuesta, digamos. Sí. Pero no me desagrada el invierno, ¿sabés? A mí tampoco, por eso te digo. Eso calor en realidad me molesta un poco. Bueno, no, no, no me molesta. Es más, si tengo que elegir entre... Si me dicen, rápido, verano o invierno, elijo invierno, les juro. ¿Sí? Sí. Sí, en algunos casos sí. La primavera sería como la ideal, vamos a hacer gustos ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro, es como todo, ¿no? El extremo así de las... Digo, el frío ese que te morís, ¿no? Ahí va. Igual que el calor que te morís no está bueno. Los extremos son malos, ya llegamos a esa función. Los extremos... Ahí va, exacto. ¿Verdad? Vos lo que deberías... Por eso hoy ponemos un poquito de pase. Permanentemente en otoño viviría. Yo en primavera, preferiría. No, yo en otoño. Vos, Martín, lo que deberías elegir es hacerte una cuenta de Instagram. Rápidamente. Vos sabés que no tengo Instagram. Martín, escuchame una cosa. O sea, ayer, por eso mismo, ayer, que salió la foto de Martín tomando el... Que la gente decía, pero lo tomó, no lo tomó. Lo tomó, ¿verdad? ¿Cómo estaba, Martín? Riquísimo estaba. El licuado de espinaca y banana. Fui porque era Emilio, confiado totalmente, porque si me dice otro que le puso espinaca, yo digo, bueno, no sé... No, dejo, paso, paso. No, no sé si paso, pero... Ah, qué sé yo. Pero la verdad, muy rico, ¿eh? Muy rico. Bueno, escuchame una cosa. Pero después la gente quería contactarte por Instagram y no te encontraba. Y es porque todavía no tenés cuenta de Instagram, Martín. No, no tengo. Tendría que hacerme una cuenta de Instagram. Hoy le pedimos a Magui Minut que te haga una cuenta, ¿eh? Perfecto, arriba. ¿Está? Hoy mismo, Martín Pacheco en Instagram. Muy bien. Ahí va. Solamente para grabar ese audio y tenerlo ahí... Bueno, no sé, no sé. Yo te digo que ayer levantaste más de un suspiro con esa foto, ¿eh? Hoy les quiero contar que es el cumpleaños de Madonna. No sé si viene mucho a... Hoy es el cumpleaños de Madonna. ¿Vamos? Saludala. Sí, ahí va, vamos. Llevamos las lentejas a la crema, ¿le gustará? Eso te iba a decir que... Y capaz que le resulta medio exótico este plato. Se fue a Cuba, en realidad. ¿A festejar su cumple? A festejar sus 58 años. Qué bien que está Madonna, ¿eh? El hashtag sería Madonna ahora o Madonna cuando arrancó. 58 años. No, para, ¿qué decís? ¿Musicalmente hablando o físicamente hablando? No, físicamente. Bueno, musicalmente podría ser... No, ahora está... Yo creo que ahora. Me parece que ahora. Por acá me dicen antes, antes. No, no, está... Yo para mí ahora, ¿eh? Sí. Musicalmente, antes. ¿Ah, sí? Yo opino. Sí, sí, sí. A mí me gustaba en aquel video que hacía tipo de cowboy. Vos te vas a dar cuenta enseguida, Martín. Ah, ya sé cuál es. Ahí, ahí... Pero esa es media de los 2000. La mejor época para mí fue. Esa no es... Yo digo de la Madonna de los 80. Sí, sí, tal cual. Cuando estaba con las botas ahí y le daba... ¡Ay! Ahí me volvía loco. Tal cual, tal cual. Esa época está muy bien, ¿eh? La época de río. Me dice, no aclares más. Para poner la canción, poner la... La de music, la época de music. La canción se llama Don Telen. Exactamente, esa es. Ahora la vamos a poner. Ahí va. No, no, no. Bueno, vamos a empezar. Lo pintó de cuerpo entero, digo. Sí, sí, sí. Ya tal. Vaquerito, camisita cuadro. Sí, sí, sí. Gorrito. Me acuerdo perfectamente. ¿Quedes limpiar acá? No, no, no. Bueno, vamos a empezar. Chiquilines, basta. Cocinemos, cocinemos las lentejas, por favor. Sí, yo me estaba esperando que se caliente un poquito el sartén, el micas, no la sartén. Porque vamos a comenzar esto rehogando la cebollita y zanahoria, que tenés que cortarla bien chiquita, sobre todo la zanahoria, porque cruda así la vamos a darle una pequeña cocción. Como está haciendo Emilio, mirá, tomate este tiempo, ¿eh? Chiquita, chiquitita. Porque igual, las lentejas ya están prontas. Es algo, es un truquito que ya lo hemos implementado. Me quedo sin... Ahí. No, me quedo sin... Es un truquito que hemos implementado y que realmente funciona muy bien. El hecho de no cocinar todo junto, de que las lentejas estén cocidas, así después es mucho más rápido. Digo, más rápido la cocción final, porque obviamente tenés que remojarlas, todo eso, cocinarlas, todo eso, como siempre. Inclusive hoy le contaba un compañero soltero, que estuvo por acá chusmeando la receta. ¿Y por qué no aclaraste el estado civil? Por esto lo aclaré, mirá, ahora te cuento por qué. Porque le decías, también, si para hacerlo solo, ponés a remojar la lenteja, de repente te podés comprar el bolloncito que ya vienen cocidas. El bolloncito. El bollón que ya vienen cocidas, o la lata también, y de repente te ahorrás todo ese tiempo de ponerlo en remojo. Claro, claro. Y si estás solo, 250 gramos de repente es demasiado, así que te ahorrás este paso y ya llegás a donde estamos nosotros ahora. O, sáquenme las arpas, se los pido por favor. Por favor, muétreme. Sáquen las arpas. O lo que podés hacer es cocinar una sola vez, un paquete de lentejas, y guardás el freezer en bolloncitos, no, en tuppercitos. Muy bien. O en bolsitas. O en vidrio, no. O en bolsitas. Esta es la canción, mirá. Imagínatela. Se muere, se muere. No me acuerdo cómo era el baile. No, en realidad era como un toro mecánico. Era un toro mecánico, sí, sí. Me acuerdo. Y era como un teatrito, ¿no? Sí, también. Era como un teatrito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, 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 mirá esto, mirá esto, mirá, ya, ya me está pidiendo... Si entre Madonna y la panceta es así, me están volviendo loco. Hoy es un día, ¿eh? Voy con la sonora. Dale, dale con todo. ¿Todo? Sí, la sonora también. Vale. Estaba muy caliente, ¿no? La cacerola, entonces por eso enseguida la panceta reaccionó, se doró, y con la misma grasita de ella vamos a cocinar todo esto otro, ¿eh? Qué rico. Hay que despedir las lentejas a lo grande, así que van con panceta hoy. Me parece genial. Es muy poquita cantidad. Vos, si querés, podés obviar la panceta y podés usar un poquito de jamón o no podés usar nada también, ¿eh? Pero es poquita cantidad. Vos podés ponerle un choricito también, un cantin palo. Pero ahí también le echó más un cantin, perdóname, ¿eh? Un cantin palo que es rico. Bueno, lo que iba a decir es que es mucha cantidad de lentejas, vas a ver lo rendidora que es la receta y 100 gramos acá no va a ser gran problema, ¿eh? Así que miren, voy a cocinar unos minutitos. No, ni minutitos, es nada, menos. Porque igual después tenemos que seguir cocinando un poquito más todo con el líquido y ahí se va a quedar todo tiernito, ¿eh? Ahí está. Bueno, las lentejas ya dijimos que están precocidas, ¿verdad? Las cocinamos como siempre, las dejamos en remojo de un día para el otro, las cocinamos en abundante agua, primero desechamos el agua de cocción, el agua de remojo, perdón, y después las cocinamos en agua limpia hasta que estén tiernas, pero no desechas, ¿estábamos? Hoy tenemos lentejas, lentejas nada más, pero pueden ser lentejones perfectamente también, ¿sí? Mirá, ahí está. Mirá la lenteja. No, no era necesario. Divina ella. Sí, divina. ¿Coincidís conmigo, Martín, que era la mejor época? Para mí, para... Pero esto fue hace poco, Emilio, esto fue por los años 2000, ¿verdad? Sí, sí, esto fue relativamente hace poco, el disco Ray of Light, que tenía Ray of Light, Music y demás, y Don't Tell Me, que es esta canción, sí, sí. Fue una época como que resurgió Madora en ese momento, ¿no? Resurgió, pero como con otro tipo también, otra onda. También, el estilo musical también un poco más... Claro, por eso te digo, a mí me gusta la Madonna un poco más vieja. Nunca vi un show de Madonna, pero es algo que me encantaría ver. Vamos juntos. Dicen que es espectacular en cuanto a efectos y cosas, dicen... Impresionante. Bueno, la cuestión es que yo antes de que esto se me queme, voy a agregar las lentejas. Entre charla y música. Sí, porque tenemos que hacer la crema todavía, que es muy fácil, pero hay que hacerla. Pongo a calentar la leche, ¿te parece? Sí, dejá un poquito frío. Dejo un poquito, bien. Bueno, puse las lentejas, voy con una hojita de laurel. Las lentejas están... Acá, hasta acá no hay ningún condimento, las lentejas están cocidas solo con agua. Dos hojitas voy a poner, ahí está. Y ahora sí, voy a agregar la salsa de tomate. Y el caldo o agua solo si es necesario, porque ya te voy diciendo que va a ser necesario. Y acá lo que vamos a hacer es cocinar unos segunditos más para que las lentejas también queden a punto y las verduras también. ¡Ay, el aroma que está saliendo acá! Bueno, impresionante. Y las verduras, sobre todo las zanahorias, queden bien, pero bien tiernitas. Ahora, el corte es tan, tan, tan chiquito que no tengas duda de que va a quedar todo perfecto, ¿eh? A Maxi esperando acá, que nos acompañó en la mañana de hoy, le está esperando las lentejas. Las lentejas, ah, bueno. Sí, sí, ya se las prometimos. Y lo convidaré. Festejaba que era gratis, no sé por qué. Muy bien, y ahora sí voy a agregar un poquito de sal y pimienta. Ahora, que ya me quedo más tranquila de que está todo bien, digamos, ¿eh? Acá vamos a esperar a que reduzca un poquito el líquido y que, ya les digo, que todo quede en su punto perfecto. Así que le puedo subir un poquitito el fuego apenas. Ahí. Esta es la que decías vos, Cata, ¿no? No, yo no, la que decía Martín es Music. Ah, Music. Él tiene una versión remixada, Martín, que es buenísima también. Esta, mirá. Ah, esta. Mirá que Emilio es bolichero, lo que pasa, ¿eh? Que tengan en cuenta eso, que él es bolichero. No tanto, me diría. Mira, puede haber escuchado con la rata. Claro. Tengo una buena colección de internet, nada más. ¿Qué? Festejan, por favor. Bueno, sal y pimienta. Iba a preguntar algo, ¿saben? Pero como ayer me dijeron que la pregunta, qué sé yo, no sé si la voy a hacer a mí. No, sí, sí, pregunta, pregunta. ¿Qué haces, venido? Fui yo. Fui yo. No, vieron que el guiso de lentejas es como de invierno, ¿no? Eso es lo que quería preguntar. El por qué, si es por, que vamos por la, porque está, es una comida caliente o qué, pero uno asocia un guisito de lentejas, que no es el caso, ¿no? Lentejas a la crema es como otra cosa. Sí. O es por la época en la cual hay más lentejas que en otras épocas. No, 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 no. No es por la temporada de lentejas, no, no es por eso. Es porque es un plato muy caliente. Ahí va. Imagínate, no sé, en enero, estás comiéndote un guiso de lentejas. O sea, no es que te cae como, viste, el calor tan caliente. Por comida de olla, digamos. No, ¿sabes por qué también? Porque por ahí si vas a Brasil, en pleno Rio de Janeiro, 40 años, te comen una fechua. Te comen una fechua, sí. Una fechua. Son también, ahí va por un tema de costumbre, ¿no? Va más orientado a eso. Por eso es que insistimos tanto con Emi, con las recetas, que llevan legumbres y que no son calientes, que no son tan así como están calientes. Las hamburguesas, las ensaladas con lentejas. Con lentejas, las croquetitas, los dips, las salsitas hechas con... Qué brillante pregunta que metió Martín hoy. No, porque, ¿en serio? Te estás jaboteando porque ayer te mató, ¿no? Está aplaudiendo la gente en la calle. Está afilando. Sí, lo vi en el afilador, bueno. Está es verde, tiene una pista. Me está afilando. Me está afilando porque ayer se quedó con un remordimiento. Sí, sí. La verdad que pasé mal toda la tarde. Me imagino, me imagino. Y vi la corredora que se tiró, ¿la viste Martín? Sí, Iván. Miller. Hay varias, ¿eh? En los 400 metros se clavó cabeza para ganar ahí. Sí, porque es como una forma de... Tenés que pasar el torso así, entonces te lanzás. ¿Pero eso vale? ¿Valió? Por supuesto que vale. Es una manera de... Ganó la medalla de oro. Igual estaba como lloviendo también, ¿no? ¿Qué? Estaba lloviendo. Había llovido, estaba un poco más resbaloso. Si la ven bien... ¿Se resbaló o qué pasó? Dice que venía a estar tabillando. Si vos la ves, vos ves con detenimiento, ves que quizá lo quiere hacer, pero termina medio como que se resbala y se cae. Ah, ahí va. Pero bueno... Para mí estuvo perfecta igual, ¿eh? Te digo. Un brasileño hizo lo mismo, que siempre lo hace, aparte. Ah, bueno. Aunque vaya a último. ¿Ah, sí? Se tiró. Pero en realidad cae en el piso, ¿no? Sí, claro. Pero lo que pasa es que no te podés tirar de cualquier distancia porque... No, no, te tirás ahí al lado. Claro, tenés que asegurarte de llegar. Y después también me gustó lo de Solidaria, que fue una corredora en 4.000 metros, no me acuerdo bien del deporte, que frenó a una rival a ayudarla y llegaron las dos juntas. Eso estuvo muy bueno. No, no, ¿qué frenó? Vos hablás, perdóname, hablás de... Sí, por régimen. ¿De una francesa? Sí. No, pero no la frenó para ayudarla. La frenó para que no ganara, en realidad. Ay, mire. Ay, pero me vi todo al revés. ¿Cómo fue? Contame bien, entonces. Bueno, en realidad el problema fue que cuando venían llegando... La que se cayó al piso. No, 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 perdón. Estamos hablando de cosas ahí. Ah, bien. Está bien, está... Porque hay una francesa que venía llegando a la prueba de natación, que se frena, creo que era una holandesa que venía al lado, y la frena en el agua, y la tipa, creo que la echaron, ¿eh? Incluso la sufrir, hermosa. Se fue para la casa con la brasilera también. También, exactamente, sí, sí. Bueno, Fede, déjenme pasar una frasecita. Bueno, una. Miren, miren, la leche ya casi que está hirviendo, o sea que ya voy a agregar el almidón que disolví con un poquito de leche fría que quedó ahí, ¿sí? Y voy a incorporarlo a la cacerola para preparar la crema que no deja de ser una salsa blanca, de almidón, ¿sí? Medio parecido al formato que hicimos ayer, el pastel, que agradezco el éxito que tuvo ese pastel, o sea, lo que agradezco no es el éxito, sino lo que agradezco. La foto que me enseñaron. Y los comentarios de gente que ya lo hizo y que había una televidente que puso éxito rotundo de taquilla, me encantó, me encantó. ¿Qué definición? La definición, sí. Bueno, Emi, como te querían contando, ¿terminaste? Está, yo podría... El hipismo es lo que más me ha gustado de la... ¿Ah, sí? Me ha impresionado el hipismo. Yo ayer di el salto alto con Garrocha. ¿Sí? Y me impresionó, me impresionó. ¿Sí? Sí. Porque van tan altos, yo. Y claro, y tiene una flexibilidad en el cuerpo, que viste que parece que van a derribar, a tirar el cojo. Y eso que la rusa, que era una de las cosas más vistosas. El masculino. No está, no está, no puede estar porque está suspendida la... No me acuerdo el nombre, la rusa, pero... Ah, sí. Sí, un poquito complicado sería. Dale, dale, Emi, que sí. Pimienta. ¿Hoy no le ponemos nueve moscada? No, no, vamos a ir nueve moscada. Dale. Está bueno, seguir alternando sabores, ¿no? ¿Qué les cuento que esto? Miren, ¿eh? Vayan viendo. Miren la burbujeada. Esto es importante que no quede seco del todo, ¿eh? Que quede un poquito caldoso. ¿Por el tema de que va a ir al horno? Va a ir al horno, claro. Si no se nos va a secar mucho. Es más, voy a ir apagando porque así esta conserva mucho, mucho el calor. Y acá creo que le falta nada, medio minuto para estar lista del todo la salsa blanca, que es bastante espesa. ¿Qué ruido que está haciendo esto? Pero, sí, bueno, la burbujeada yo te dije que estaba intensa. Mirá. Espesa, pero que fluya, ¿sí? Y aprovecho este momento que tengo acá, mientras la salsa blanca se termina de preparar, para contarles una novedad y algo que les viene útil a todos, que los cubiertos de Tramontina que usamos, mis favoritos, son los Cosmos, ¿sí? Porque están fabricados en acero inoxidable. Miren qué divinos que son. Altamente durables, su perfecta terminación resalta el diseño y proporciona elegancia en cualquier mesa. Los cuchillos de lámina templada garantizan una mayor durabilidad y el filo te dura, ¿verdad? Y resistencia a la corrosión. Son muy prácticos ya que los pueden lavar, los usan todos los días y los lavan en el lavavajillas. Todo con la garantía de la mejor marca. Tramontina. Exacto. Divinos. Bueno, listo. Faltan las arvejas, lo único. Las arvejas, sí, pero como ya están cocidas, las mezclamos a último. A último momento, dale. Sí, mirá. Ahí, listo. Venga. Ahora sí, termino de mezclar esto. Miren cómo ya, vieron, como que en realidad absorbió bastante, ¿eh? La ojita de laurel la vamos a sacar. Ay, la vamos. Sí, la sacamos. No, no, la sacamos, la sacamos. Conté, ¿no? Que el que le toca la ojita de laurel la va a lo pronto. Ah, ya la vengo. Vamos a sacarlo, sí. Dámela acá. Ahí está, listo. Bueno, muy bien, tenemos todo pronto como para armar una gran fuente familiar y llevar al horno, ¿eh? ¿Vamos por ahí, te parece? Vamos por acá. Ahí va. Llamamos acá. Ahí está. Primero colocamos todas las lentejas. Obviamente no precisa que aceite ni nada, ¿eh? Está bueno que piensen... Y no quedó nada en la olla. Mirá, yo venía un cucharón, todo. No, 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 mandé todo. Está bueno que piensen en una fuente o en un recipiente que después pueda ir a la mesa, ¿eh? Porque va a quedar mejor servir ahí en el momento. Ahí está, acomodamos un poquito nada más. Y ya les digo, ¿eh? Como esto tiene bastante jugo, no es un pastel que queda así como firme, digamos, ¿eh? Algo, por supuesto, que... Ahora lo van a ver. Ahora van a intentar. Te lo muevo un poquito ahí, ¿eh? Ahí está. Bueno, vamos con toda la salsa. Esperá que voy a agarrar una espátula mejor, Emi. Dale. Ya tengo el quesito pronto rallado para gratinar. Ahí está. ¿Te acordás lo que es gratinar, no, Martín? Dale. Gratinar, sí. No me cancheres. Por supuesto, gratinar las lentejas para que queden gratinadas. Ya. ¿No? Gratinar las lentejas para que queden gratinadas, claro. Es con algo que se le pone encima, ¿no? Algo que vendría a ser el queso. Que vendría a ser como el queso, claro. Que era como tostado. Agarra ese tipo de color. Dorado. Dorado, tostado. Divino. Depende del grado de gratinado que vos le quieras. Exacto. Muy bien. Vale que un chef y todo. Sí. Y acá, no preguntes. Casi. Si no fuera para increíble vos que tenés, pensaría que sos un chef. Veo el agadero, ¿viste? No, bien, bien, bien. Cambia, todo cambia. Tortilla, me hiciste acordar, no sé, me voy a comer tortilla a mí. Pronto. Casi, casi listo. ¿Vieron mi ajustito medio, eh? Cata, ¿y esta fuente que va a dar para una familia tipo...? Bueno, viste, por ejemplo, tipo grande. La familia de la tele. Tipo grande, te diría. Acá sacamos ocho como si nada, eh. Ocho, bien. Sí. Bien, hablen con Maxi que se lo quería llevar, eh. Una familia tipo grande, te diría. ¿Con qué marida unas lentejitas? Invierno, las lentejitas. Bueno, mirá, depende, depende el momento y me refiero a que... Sí. Si yo después tengo que seguir trabajando... Ah, bien, eso claro. Si tengo que seguir trabajando, no sé, algo... Un agüita, una agua saborizada como máximo. Un agüita. Si no, yo esto, vinito seguro. Claro, un domingo en casa con la familia, pedimos la lenteja, panceta, todo. Un domingo seguro. Nos damos el lujo de tomar un vino, pero ¿qué vino? ¿Blanco, rosado, vino tinto? No, no, rosado seguro que no. Un tinto sería. Un tinto, ¿no? Sí. Un tanat sería un cabernet. Ayúdame, Cata, que sí lo tengo que definir, voy a invitar a mi familia. Bueno, no sé cuál tenés. A mí me gusta más el cabernet. Bien, tenemos un cabernet. Bueno, quesito y al horno. Dale. Quesito y al horno y listo. Y nos vamos a buscar la que ya tenemos. Gratinadita, calentita, doradita, todas las citas, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Me voy al horno. ¿Para qué? Esperá, que me voy a traer esto. Así vos podés apoyar acá, Emi. Y mirá, y servimos con esta. ¿Saco? Dale, venite. Venite porque así podemos copiar la receta, pero les muestro a ustedes. Uy, lo que es esto. Esto es gratinado, Pacheco, esto es gratinado. Vendría a ser más. Ahí está. Ah, miren, atenti. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves, Pato? Qué rico que está eso, por favor. No, 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 no. Es muy rico esto. Bueno, vamos, copiamos la receta primero y después servimos, ¿sí? Dale, yo puedo ir sirviéndote, Carlet. Dale. ¿Para acompañar? Dale, vamos a copiar la receta. Muy bien, para estas lentejas a la crema hoy utilizamos tres tazas de lentejas cocidas, una cebolla, una zanahoria, una taza de arvejas, 100 gramos de panceta, una hoja de laurel, o dos, le puse hoy. Una taza de salsa de tomate, agua o caldo, sal, pimienta, dos tazas de salsa blanca y queso rallado. Listo, pronto. ¿Para qué? ¿Dónde me dejaste el...? ¿Qué perdí? No, 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 porque como está caliente, me voy a ayudar, bueno, sirvo, sirvo una y nos vamos. Si no, me dio el tiempo para copiar la receta, ¿dónde la puedo buscar? Ah, no te preocupes, no te preocupes porque todas las recetas están en teledose.com barra la receta y si no, las pueden seguir a través de Instagram. Ah, muy bien. Y ahí van viendo las fotos en los platos que hacemos día a día, ¿eh? Sí, las fotos de los platos y la chuma que se mete acá en la cocina y me saca fotos mientras estoy cocinando, ahí que me preocupa. Y después, bueno, en el Twitter de la receta, en el Facebook, yo les dije, ¿eh? En el Facebook de la receta, ahí. ¡Qué rico! Me quedó la parte de abajo, muy, muy abajo, ahí. Bueno, listo. Vamos sirviendo para todos. Un manjar. Hagan fila acá atrás, señores. Es lo que les decía hoy, no es un pastel que se corta y queda en bloque, no. Esta es, es como el guisito con la crema. Con la crema, perfecto. Sí, con la crema gratinada. ¿Estamos listos? Estamos listos para disfrutar de este almuerzo. Paren, mañana, mañana sí que quiero que traigan mucha información de los Juegos Olímpicos, ¿eh? Ah, muy bien. Porque vamos a pre... Yo no, Emilio va a preparar a partir de su propia iniciativa. Al aire, acá, que compartimos con ustedes. No sé, tuvo una inspiración brillante, una idea genial. Bueno, y mañana va a preparar para todos ustedes el sándwich olímpico. Tomá. El típico, el propio... Como lo dijimos, Martín. Verdadero. Perfecto. El característico sándwich olímpico. El propio me encantó. El propio sándwich olímpico, mañana. La receta, el propio olímpico. La verdad que es un sándwich que no hay en todas las partes del mundo, ¿eh? Es más, en Río no hay. Y es donde están las olímpicas. Así que, atentos. Mañana compartimos con ustedes todos los secretos para hacer este pan, el pan casero. Claro, el secreto es que vamos a hacer el pan, lo vamos a compartir, vamos a montar todo el proceso, paso a paso, como sea. No, todo, todo, todo te lo contamos mañana, así que no se lo pierdan, como siempre, once y media. Que pasen muy, pero muy bien. Chau, chau. Chau, que tengan un lindo día. Ay, esto no fue más de delicia, mirá. ¡Qué rico! Chau. 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 ¡Gracias!